Se las perdió, se las tenemos, 7 notas, 7 días, el resumen de las 7 de Portal Deportivo. 1. Lunes 8 de Febrero del 2021, cumplió un año el nuevo CDI del municipio de Yautepec, donde es alcalde Agustín Alonso Gutiérrez, justamente el 8 de Febrero del 2020 abrió sus puertas, este renovado recinto deportivo para los yautepequenses en el estado de Morelos, que cuenta con gimnasio de primer nivel, con cancha de voleibol, cancha de basquetbol, con zona de juegos para niños, con alberca semiolímpica, con cancha de fútbol, que es sede de la liga de la tercera división profesional, ahora llamada liga TDP, es la casa de Tigres Yautepec y CDI Yautepec, dos equipos que alternan casa los días sábado a las 18 horas, además que hay otras áreas para practicar deportes, entre ellos el taekwondo. 2. Martes 9 de Febrero del 2021, compartió el Instituto del Deporte y Cultura Física del estado de Morelos, INDEM, rutinas físicas para niños, en espacios reducidos, para hacerlas desde sus casas. 3. Miércoles 10 de Febrero del 2021, pierde el Napoli, 3 por 1, ante el Atalanta en la semifinal de ida de la Copa Italiana, donde anotó gol, el futbolista mexicano, Irving Lozano. 4. Jueves 11 de Febrero del 2021, Tigres pierde 1 por 0 ante Bayern Múnich en la final del Mundial de Clubs de Qatar 2020, con polémico gol, logra Tigres la mejor participación de un equipo mexicano, y Bayern Múnich el Sextete, campeones de la Bundesliga, campeones de la Focal, supercampeones de Alemania, Champions League y Supercopa de Europa, y ahora campeones de la Copa del Mundial de Clubs de Qatar 2020. 5. Viernes 12 de Febrero del 2021, cumple 104 años, el equipo de los Diablos Rojos del Toluca de la Liga MX, nació bajo el fuego del infierno, un 12 de febrero de 1917, un equipo que está bajo el cobijo del Estado de México, un infierno, mejor conocido como el Nemesio X, la casa de los Diablos Rojos del Toluca, que ha visto desfilar a leyendas de la talla de José Saturnino Cardoso, y sus 258 goles, Vicente Pereda, Enrique Mesa, Italo Estupiñán, Vicente Sánchez, Ciña, Pablo Da Silva, Walter Gaciré, Hernán Cristante, José Manuel Abundis, David Rangel y Fabián Estay, y muchos más que ayudaron a engrandecer la historia del equipo escarlata. 6. Sábado 13 de Febrero del 2021, Rafael Márquez, uno de los jugadores históricos del fútbol mexicano, estuvo de fiesta este 13 de Febrero, al celebrar su cumpleaños número 42, y dos de los clubes donde militó no se olvidaron de él, lo felicitaron este sábado, como fueron el Atlas y el As Mónaco, los zorros le hicieron una imagen especial a quien fue su jugador de 1996 a 1999, equipo donde debutó y también terminó su carrera futbolística en el año del 2018, después del Mundial de Rusia 2018. 7. Domingo 14 de Febrero del 2021, el Estadio Olímpico Benito Juárez, Casa de los Bravos, amaneció cubierto de nieve, debido al paso de la novena tormenta invernal, la cual originó las temperaturas entre los menos 10 y menos 14 grados centígrados, en el estado de Chihuahua, el propio club fue el que colocó las imágenes de la cancha totalmente cubierta de blanco, una constante que se dio en toda la ciudad fronteriza, ya que se llegó a acumular hasta una pulgada de nieve. Estas fueron las 7 de Portal Deportivo, el resumen de la semana, no dejes de seguir el sitio oficial de Portal Deportivo, www.mportaldeportivo.com, las redes sociales en Twitter, Instagram, Facebook y el canal de YouTube, y no te pierdas la cápsula informativa de Portal Deportivo, lunes y viernes a las 20 horas por Facebook Live, Hora de México. Informó para Portal Deportivo, Enrique Vázquez Malpica.